¡Hola, Capuch! El presidente Falclar también me comentó Se cumplen fechas muy importantes Se cumplen 25 años Desde que Michael Jackson Junto a Michael Butch vino a Chile Y también Michael Butch visita también El Museo de la Moda, pero también su casa Nos ha acompañado en grandes exhibiciones Y hoy Él también quiere decirle algo So Michael les va a decir algunas palabras Yo les voy a traducir Él no habla español But you're going to say hello And just some words I'd like to say hello to everyone And thank you Jorge and the Museo de la Moda To invite me here And have my day And I guess again Next week To the book signing With all the fans that showed up Thank you kindly And wow Oh, anyone that wants to try it on Any if they want Some of them are very shy But if you want to say También Michael me está diciendo ahora Que los que quieran también sacarse una foto Con su chaqueta Él se la va a sacar Así que Que no sean tímidos Y cuando vengan aquí adelante A la firma Le pidan Sí, les pedimos mucho respeto Por supuesto Porque es una pieza histórica Pero él se la va a sacar Y prestar a cada uno Así que Gracias Michael Sí ¡Ahhh! 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 Who's first? ¡Ahhh! ¿Quién pata? ¡Chicas! ¡A uno! ¡A uno! ¡Venga! I mean, a sign first, or this? What do you want? What would you like? This first? First of it? Yeah, she's humiliation. Well, I am too, so... Okay, now. I give this every day to Michael, so she's going to feel like Michael. Dice que él le hacía todos los días y le ponía la ropa a Michael, así que que la va a hacer sentir como a Michael. . There, we hold your... This is, wait, what do we have here? There. There we go. Okay. Wait. Salva. . Thank you. . . . . . . . . . Just a sign. ¿Quieres un jacqueta? ¿Quieres un jacqueta? ¿Quieres un jacqueta? ¿Es muy rico? ¿Tienes que hacer esto? Ah, ok. Fue muy genial porque fue muy amable y la chaqueta es muy pesada y genial. La chaqueta es maravillosa. ¿Desde cuándo eres fan de Michael? Bueno, yo lamentablemente me hice fan cuando ya era demasiado tarde en ese sentido, pero el amor es el mismo y creo que sentimos todos los fans y enamorada de Michael y todo. Así que súper. Muchas gracias. Ok. Ok. Dime. Dime. ¿Quieres esto abierto? Sí, claro. Ok, voy a ponerlo en ti. Es muy emocionante. Sí, fue muy amable. Ha hecho un gran libro hablando de todo lo que ha sido la magia de Michael Jackson en el vestuario, en el escenario. Es un gran honor para mí haber tenido esta oportunidad. Gracias. No sé. Sí, da un gran dinero. Ahora sí hayнее. Gracias. Gracias por venir. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás, señor? Increíble, sin palabras. El diseñador de Michael, el mejor. Y nos filmó la chaquita, el sombrero. Espero que sea la misma que tienes tú en este momento. Estoy muy nerviosa. Que estén muy bien, muchas gracias. Muy simpático y carismático, excelente. ¿Estás haciendo eso mismo? ¿Ya? Puedes verlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamal! ¡Oh! ¡Oh, here! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, jamás! ¡Es mi vida! ¡El mejor día de mi vida! ¡Aquí dejamos 40 años! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡ Bali! ¡Gracias! ¡Buenas estudiantes, ven! ¡Buenas estudiantes, ven! ¡Buenas estudiantes, venideras! ¡En Playa! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No? ¿Más bien? Muchas gracias por tu trabajo, por todo el tiempo que te dedicaste a mi equipo. ¿Puedo decir el nombre? Sí. P.S. ¿Qué es eso? No, no, no. Espera. Gracias. Hola. Hola. Hola, señor. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y otra vez, gracias al museo por traerme aquí. Muy bendito. Impresionante, bro. Me encanta. Me encanta cada cosa que hizo. Me encanta todo su trabajo. Entonces saludarlo es increíble. Y tener una firma, mejor. Sí. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Michael quería un color. En los colores de Japón, no había nada. Yo añadí el color, el color negro. En los primeros dos shows, tenía un caballero rojo con nada de aquí. Y con Michael, se sentía confortable con algo de aquí. Así es por eso los colores tenían colores. L-I-P-E ¿De verdad es muy gratificante? Yo estoy emocionado. Es muy emocionado para quien... Me también, con todo esto, gracias. Muy bendecido. No sé si recuerdas, en Buenos Aires, en 1996, Michael tenía un problema con el micrófono y el hat. ¿Cómo se trató de hacer el micrófono? En la humildad, la danza, el hat se sienta, se sienta, se sienta, se sienta, se sienta, se sienta, se sienta y se sienta. Se sienta, se sienta, se sienta, se sienta, se sienta. Michael danse primero, el hat se sienta. El hat se sienta. Se sienta, se sienta, se sienta, se sienta, se sienta. Gracias. Hola. Gracias por venir. Me también. Tengo dos fotos. Ok. Tengo dos fotos. Dos. Uno con, uno con. Tengo dos fotos. Tengo dos fotos. Tengo dos fotos. Aquí te doz. Un saludo. ¿Qué? ¡M River! ¡M River! ¡M River! ¡M River! ¡M River! ¡M River! Here you hold this Now with the jacket please Jaquita No, jaquita No, jaquita Jaqueta 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 You think I sell right? Minnesota, America Venezuela Oh okay, I thought you said Minnesota Oh wow, just for this? No, no, you live here You live here Montego Yeah, yeah, yeah It's a pleasure for me It's a honor to meet you Meet you As a person who is raising our king Well, just to greet you and present my respect And... Is he going to greet you and give you his respect? Oh, honor Thank you Thank you Jaqueta 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 Can I ask you a question? What elements did Michael look for with his clothes for his daily clothes? What was the elements that he always had to be there? Well, no, you see a crown Yeah? King of Pop A crown A crown A crown Finished He loved crowns He collected crowns Neverland The color Significado And the different scenes Different color Armband Armband It didn't matter It didn't really mean anything It just made him different than everybody else Because when Michael When we did it, Michael said If you hang 12 jackets in a room How would my fans know which one is mine? I see And this is for you Oh wow Si This is for you Ha ha You got through? I see ¿Una foto? Con chaqueta, con chaqueta, sí, con chaqueta. ¿Cómo pesa esto? I don't know what she said, but it was fine. Look at her now, she pesa. Ah, you hope? Sí. Ok. Here we go. Here we go. Here we go. Hello sir. Nice jacket. Where did you find this? Where did you find this? Where did it go? Out, out of Chile. Yeah, because Michael came from the fire department in New York City. See, Michael takes those real fast. Michael gave me these. Really? When? Captain EO. Captain EO? Oh my God. Are you kidding? He gave it to me and then on set he took wire and wrapped around so I would fall. He did stuff like that. Oh my God. Oh my God. What's that? Oh my God. Oh my God. No, no. No, no, no. Seat food and royal, so they're called. I need one. I need one. Ok? Ok. And for Nico, Nicolás? Nico. N-I-C-K-O. This name is Anu. Oh wow. Here. Here. Up here? Is this black? Yeah, yeah. Wow, let me see. Nice. I never seen before. Really? No. I've never seen it before. Yes, yes. Oh wow. My portfolio. Your portfolio. Your portfolio. Your portfolio. No, no. Thank you so much. Thank you. Roosevelt. Roosevelt. That's R-O-O-S. Two O's. Two O's. Two O's. No. 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 Close. One O away. About 20 years ago. When we started doing it, Michael had a pair of pants with the faces on and we copied that. And every time I started we'd go on tour. We do a movie short so it got shelved. And basically I made the jacket. So after I'm done promoting all the book, we're going to auction it off for children's charity. After I'm done. Okay. Hello, sir. Great. How are you doing? Thank you for waiting so long. Aw, thank you so much. Thank you, sir. Oh. Do you know him? Yes. Broken. Ouch. 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 There you go. Good man. Oh, sorry. Sacking off. We're not done yet. Pardon. Please come after this. Fine. Thanks. Thank you. Great. Do you want to do anything for cheese maker? Oh, yeah? Cheese maker. Yeah. Oh, wow. Beautiful. Wow. Very nice. Sign? Who's name? She forgot her book. Oh, that's okay. Yes. Same name. Okay. Let's start here. Can we do this? Yes. 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 This is great. How are you supposed to do it at home? How Should we come, alright? Thank you. Very nice to meet you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! 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 ¿Una foto ahora? ¿Quién más queda? Solo una persona y una familia ¿Qué está esperando? ¿Quieres hacer la camiseta? ¡Oh! ¡The job's almost done and you finally catch on! Ok ¡Gracias! ¡Ajó! ¡Ajó! ¿Can I show you a jacket? ¡Ajó! ¡Ajó! So, ¿sí mismo nombre en este? ¿Sí mismo nombre, por favor? ¿Glue o negro? ¿Azul o negro? Black. Ok, este es J. 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 Ok. Sorry for my letter. No, es ok. J-O-S-E-F-A. Yep. You're right. Okay. I'll have to wear it. Thank me so much. Yeah. ¿Dónde te llaves? ¿Dónde te llaves? ¿Dónde te llaves? ¿Dónde me llaves? ¿Dónde te llaves? D-R-E ¿Can you put the date, please? Okay, today is 10, 12, right? Today is 12. Yes, re-in-sick of 2012. Okay, thank you so much. To all the Dancing the Dream. Dancing the Dream. Gracias por su atención, todos os han agradecido a todos por otra vez. Gracias por su atención. ¡Gracias por su atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!